¡Ciérralo, O'Neal! Parece que la he cagado, pero puedo arreglarlo. Tenemos un herido. ¡Código azul! ¡Ciérralo! ¡Cinco minutos más! ¡He dicho que cierres esa maldita cosa! ¡Era mi última oportunidad! ¡Ciérralo! ¡Ciérralo! ¡Era mi última oportunidad! ¡Eh, eh! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Gracias! ¿No es esto? Peleles. Hay que conseguir ese contenedor. ¿Quién sabe de qué son capaces con esta tecnología? Sube al aéreo, deslizador. No tenemos tiempo que perder. Camuflaje activado. Piedraje máxima. Camuflaje activado. Energía crítica. Blindaje máximo. Camuflaje activado. Blindaje máximo. Camuflaje activado. Saiko se marcha. Sube al aéreo, deslizador. Camuflaje activado. Salah. No. Salah. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Velocidad máxima. ¡Hijo de este! Fuerza máxima. Velocidad máxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y la Fuerza máxima. El blindaje máximo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!